Te pido por favor no me hieras tanto Tengo una pasión que me está matando Te pido por favor no me hieras tanto Tengo una pasión que me está matando Sácame esta flecha que tengo clavada Ándale que pido que me salga el alma Sácame esta flecha que tengo clavada Ándale que pido que me salga el alma Pues todas las mujeres menos las casadas Me gustan las viudas pero adineradas Pues todas las mujeres menos las casadas Me gustan las viudas pero adineradas Las que tú me has dado pues no tienen nada Yo quiero dinero para disfrutar Las que tú me has dado pues no tienen nada Yo quiero dinero para disfrutar Pido por favor no me hieras tanto Tengo una pasión que me está matando Pido por favor no me hieras tanto Tengo una pasión que me está matando ¡Sácame esta flecha que tengo clavada! ¡Ándale tu pido! ¡Venme a serской tu... ¡Sácame esta flecha que tengo clavada! ¡Ándale tu pido! ¡Venme a ser правильно! ¡Pues todas las mujeres, menos las casadas! ¡Me gustan las dudas, pero adineradas! ¡Todas las mujeres, menos las casadas! ¡Me gustan las dudas, pero adineradas! ¡Las que tú me has dado, pues no tiene nada! ¡Yo quiero dinero para disfrutar! ¡Las que tú me has dado, pues no tiene nada! Yo quiero dinero para disfrutar! Y no me importa A la torrella No quiero violitas Pero bondizadas Uy, uy, ¡canta! Y este es el sabor Conjunto con cal Un sabor Y nos vamos para Guerrero ¡Favor! Yo te dije que tú me gustabas Pero no te dije que te amabas Yo te dije que tú me gustabas Pero no te dije que te amabas Y por eso yo no soy culpable Por todito lo que te ha pasado Y por eso yo no soy culpable Por todito lo que te ha pasado Soy casado, tú bien lo sabes Pero nunca he sido fracasado Soy casado, tú bien lo sabes Pero nunca he sido fracasado Y por eso yo no soy culpable Por todito lo que te ha pasado Y por eso yo no soy culpable Por todito lo que te ha pasado Hoy te pasa la vida llorando, por todito lo que te ha pasado Hoy te pasa la vida llorando, por todito lo que te ha pasado Te arrepientes pero ya es muy tarde, pues ya nunca serás remediado Te arrepientes pero ya es muy tarde, pues ya nunca serás remediado Soy casado y tú bien lo sabes, pero nunca se te habrá casado Soy casado y tú bien lo sabes, pero nunca se te habrá casado Y por eso yo no soy culpable, por todito lo que te ha pasado Y por eso yo no soy culpable, por todito lo que te ha pasado Y ahora, no llores Como la casa, de grande Ha ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!